Un saludo en general a toda la prensa, muchas gracias por apoyarnos y recuerden que Mal de Ojo se estrena este 22 de septiembre en todos los cines. Es una película de terror y el terror tiene que verse en la pantalla grande. La música, el diseño, todo lo que nosotros hicimos, todo lo que este gran equipo hizo para ustedes es para verse en la pantalla grande. Es muy importante que le indiquemos eso a la gente, la importancia de irla a ver el primer fin de semana. Algo que lamentablemente ha pasado debido a la pandemia es que ya a veces la gente no quiere ir al cine, ya ni siquiera por miedo a la pandemia, sino por costumbre, por flojera, porque las plataformas ya nos están dando todo masticadito. A mí me da mucho coraje cuando estoy en una comida y alguien me dice ¡Ay, el cine! No he ido al cine en un año, no sé qué, como que se creen mucho. O también cuando le digo a alguien, ya viste tal o tal película, me dicen, ¡Ah, no, es que no sé en qué plataforma está! ¿Cómo que qué plataforma está? Está en el cine. No hay plataforma más importante que el cine, ¿no? Entonces ayudemos a cambiar ese chip, ¿no? Volvamos a que el cine se ve en el cine. Las plataformas son para lo que te perdiste o para otro tipo de cine. En ese sentido, aquí nosotros, el equipo que estamos aquí y otros, les estamos entregando este jueves 22 una película de terror que los va a aterrar, los va a entretener, los va a sorprender, les va a dejar pensar muchas cosas. Eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa. Tenemos un gran distribuidor, Cinépolis Distribución, que le está apostando en grande, que hizo una casa del terror, que está lanzando con 1.200 copias a nivel nacional. Ahora sí, queden ustedes, nuestro querido público, si ustedes quieren que se siga haciendo cine de terror nacional, que se siga haciendo cine para ver en el cine, vayan este fin de semana, compren su boleto, recomiéndenla, este 22 de septiembre, el mal nunca desvía su mirada. Gracias a todos por estar aquí. Estreno la final de Cuauhtémoc. Vamos a hacer una sesión de fotos antes de que nos llamen a Lola Boy. Si quieren acercarse para tomar fotos.